Fue una llamada muy breve a la policía del cajón en la cual un hombre mencionó una posible balacera en la preparatoria Helix y luego colocó mientras rastrearon la llamada a una residencia en el cajón donde vive el sujeto de unos 40 años. Ahí fue detenido y está bajo investigación. Hasta ahora se sabe que no tiene ninguna conexión con la preparatoria. De acuerdo a administradores la escuela nunca fue clausurada lo cual requiere que todos se queden en el piso y sin instrucción sino que estuvo en una alerta de seguridad llamada Campus Security en la cual nadie puede salir de la propiedad pero la instrucción continúa. Esto porque la amenaza no fue dentro de la escuela. Pero para estudiantes también fueron dos horas de inseguridad que pasaron encerrados en sus salones. Tenía poquito miedo pero no hicieron nada. Era como... nomás sentábamos en la clase. No hicimos nada. Nomás sentando ahí, haciendo la tarea. Empecé fue una... un test pero fue de real y me dijeron que todos que se vayan para abajo el suero y que se fueran las mantanas y que apagaron los buses. Fue poco después de mediodía cuando los estudiantes pudieron salir y encontrarse con sus padres. Afortunadamente no se registraron heridos. De hecho, las autoridades aseguran que no hubo ningún peligro en la escuela en cuanto al sospechoso que hizo la llamada, como mencioné, ya está en custodia. Bárbara Medina.